Música Estamos muy compartidos, muy contentos de este proyecto. Ustedes jóvenes nos han desarrollado con tanto éxito, eso nos hace sentir orgullosos. Música Quiero decirles que cuentan con los proyectos, con los planes que ustedes tienen de expansión y de Chacón. Porque es un proyecto que seguro que va a tener un grande éxito en el país. Y apenas te empezamos. Música 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 Música